Con el fin de que las personas que adquieran los espacios tengan una mayor comodidad. Es que en este 2024 quienes deseen observar el tope nocturno como el desfile de luces del Festival Luces del Valle en este 2024. Desde las graderías, estas tendrán butacas en su totalidad. Esto con el fin de tener un mayor orden y que las personas que compran estas entradas no tengan ningún problema. La empresa a cargo de su instalación ya fue adjudicada. La diferencia es que en años anteriores solamente una gradería estaba con butacas y la otra no. Por lo que se decidió tomar la decisión del cambio para este 2024. La comisión organizadora informó que la gradería del costado norte tiene capacidad para 1.100 personas y la del costado oeste del parque 700 personas. El costo de cada espacio es de 8.000 colones por persona. Casualmente la semana pasada se adjudicó ya la licitación de las graderías. Se va a colocar una costado norte del parque y otra costado oeste. La que es costado norte tiene una capacidad para 1.100 personas y la del costado oeste de 700 personas. Este año sí, por un tema de seguridad y comodidad, tomamos la decisión a nivel de comisión que todas las graderías van a ser con butaca. Van a ser para el día sábado, va a ser butaca numerada. La intención de nosotros como comisión es que cada una de las personas que compre su espacio no tenga la necesidad de trasladarse de horas tempranas al evento, sino que ya tenga su espacio designado. El valor va a rondar los 8.000 colones como se viene cobrando en años anteriores. Recordar que este ingreso que nosotros percibimos por la venta de estas entradas, básicamente es para el pago de las mismas. Nosotros como comisión no es intención crear algún ingreso adicional de las graderías, sino más bien es por un tema de seguridad y de comodidad de cada uno de los asistentes que pagan por estos espacios. A principios de diciembre se inicia con la instalación de estas graderías para que estén lisas para el tope el 6 de diciembre y el desfile que será el 7 de diciembre. Recordemos que también como parte del Festival Luces del Valle se tienen otras actividades como son la iluminación del árbol y la noche navideña que será el domingo 1 de diciembre, luego el 15 de diciembre lo que es propiamente la carrera atlética y el sábado 28 de diciembre el QDC en Peceta. Gracias por ver el video.